Nosotros, vivimos aquí, imaginamos que somos la grande civilización del mundo, lo que es verdad. Y que somos los grandes seres nacionales del mundo, lo que es verdad. Pero lo que están ahí dentro de la Amazônia, somos nuevos mundos. Oigan, hace mil años atrás, cuando el lomo sapiens estaba en el leste de África, era la única referencia que teníamos. De ahí marchamos en dirección al mundo de África, marchamos en dirección a Europa. La origen de nosotros viene del leste de África, en dirección a Europa. Marchamos en dirección a Oceania, a Australia, ha sido ocupada por el lomo sapiens hace 40.000 años. Y marchamos en dirección a Asia, en la última glaciación, hace 20.000 años. El estreito de África se transformó en un puente, cortecía el mar. Y ahí, durante algunos miles de años que duró una glaciación, pequeños mundos atravesaron el estreito de África, entraron en América. Y se formó un barranco ocupando los espacios. Y cuando los españoles se indicaron hace 500 años, los portugueses, un poquito los ingleses, ¿quién encontraron ahí? Ellos mundos, nosotros mundos. Esas tribos amazónicas somos nosotros. Lo que es esencial para ustedes, muchachos, muchachas que viven en Madrid en el inicio del século XXI, es esencial para las tribos que están adentro del Amazonas. Hablamos de la misma forma, tenemos el sentido de la solidariedad del mismo, el sentido comunitario, lo que es esencial para nosotros, es esencial para ellos. Entonces, como llegamos a visitar estas tribos, llegamos en nuestra casa. Oigan, solo adentro de la floresta amazónica brasileña, son nueve países amazónicos, pero Brasil posee un tono de 65% de toda la naturaleza. Pero solo adentro de la floresta amazónica brasileña, tiene cierto que dos mundos, que han sido más contactados, que son la prehistoria de la especie humana que existe en toda la naturaleza. Y estas fotografías que están aquí representan la floresta, la floresta esencial para volver al planeta, y representan estas comunidades indígenas. Yo trabajé, ahí tiene más de 200 comunidades indígenas contactadas en el Amazonas brasileño. Yo trabajé solo con doce, pero, así, era difícil de trabajar con estas doce, porque las distancias son cosas. Para tener una trigo de estas son días, otras veces semanas de navegación, para llegar, entrar en contacto y ver con ellos. Entonces... y y y Gracias por ver el video.